En los expositores de la Meroteca, situada al fondo de la sala de lectura, se encuentran las revistas impresas del año en curso, ordenadas alfabéticamente. Los años anteriores pueden consultarse en las estanterías colocadas detrás de los expositores y para su localización es preciso conocer la asignatura de la revista. La colección se completa con las revistas electrónicas a las que se puede acceder a través de Atenea, el catálogo de la biblioteca. ¡Gracias!